¿Qué es kefir? ¿Qué? Kefir, de Soprole. Es parecido a... Ah, es como... ¿Cómo puedo decirlo? Es como... Kefir no es yogur, no es leche cultivada. Es kefir de Soprole, un lácteo único y exquisito con 12 cepas de lactobacilos naturales. Son 10 más que un yogur. Mejora tu salud digestiva y siéntete en equilibrio. Atrévete y disfruta de una suave sensación de efervescencia rica y súper refrescante. Kefir de Soprole, tu equilibrio entre sabor y bienestar. Soprole, nutriendo sonrisas.